Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a continuar un poco, o continuar con nuestro trabajo de conocer el API Selenium y nos llegó el siguiente requerimiento. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy. En este momento nos están pidiendo que comparemos una información esperada, una información que tenemos almacenada en algún lado, que son nuestros resultados esperados, con lo que tenemos en la pantalla. Nos están pidiendo que los nombres y el precio que están desplegados en la pantalla sean iguales a unos valores que ya tenemos previamente definidos. Entonces para mí, la mejor estrategia es tratar de modelar lo que tenemos en la pantalla a un objeto. En Java sería lo más conocido como un pollo, que es un objeto plano. En Kotlin sería algo como un data class. Y básicamente, ¿qué es un data class? Simplemente es una clase que va a sostener información. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es convertir esta información a un objeto para que después, en el momento de comparar, podamos comparar entre dos, en este caso serían dos data classes, facilitando la comparación. ¿Listo? Ya no estoy trabajando con WebElement ni nada, sino que hago una abstracción y convierto esto a otro tipo de dato. Entonces, vamos a ver cómo vamos a lograr esto. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a crearnos un nuevo test. Esto es un estilo más o menos como un web scraping, que consiste en capturar la información de la pantalla y poder, posteriormente, ser tratada de alguna manera, darle algún tratamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo similar acá. Este es el nombre de nuestro test. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar un poco lo que teníamos acá. Tenemos el actor, la navegación, el producto contenedor. Eso no nos sirve. Y teníamos esto de acá que nos devolvería, o nos devuelve todos los productos. Aquí podemos decirle. Listo. En este momento, cuando hacemos Resolve All, All For, estamos obteniendo como tal una lista de WebElements. ¿Listo? Estamos obteniendo todos los elementos que están ahí. Ahora bien, vamos a analizar un poco el código del HTML para ver qué podemos sacar. Entonces, hemos dicho que nuestro contenedor está ubicado a este nivel del Lee. ¿Sí o no? Entonces, cuando le decimos, denos todos los elementos, nos va a volver una lista de Lee. Representada a través de WebElements. Representada a través de WebElements. Pero dentro de cada uno de estos Lee tenemos otras propiedades a las cuales queremos acceder. En este caso, queremos acceder al nombre del producto y al precio. Entonces, algo que voy a hacer acá es que voy a copiar. ¿Eso lo pueden hacer o...? Bueno. Es una estrategia que yo a veces hago. Y es que me copio todo esto. Lo que voy a analizar. Y genero un nuevo archivo HTML. Esto ustedes pueden verlo si es práctico para ustedes. Si no, no hay problema. Archivo. Pego lo que copié. Y lo creo acá. Le digo. Analyze HTML. Listo. Y después solo ahora con un browser. Vamos a separar un poco el problema para tener cosas más pequeñas que son más fáciles de tratar. Listo. Ahora sí. Entonces, ahora vamos a ver nuestro... elemento que tenemos acá. Hemos dicho que la representación era este div. Ahí ya lo ubicamos. Y después tenemos que buscar como tal el precio. Entonces, vamos a ver acá dónde está ubicado el precio. Y aquí podemos ver el precio. Está en ese span de acá. Entonces, podemos decirle... Span. 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 Product. Price. Ahí vemos que hay dos opciones. Entonces, vamos a centralizar. O más bien a restringir un poco la búsqueda para que solamente nos devuelva un precio. Aquí podemos ver, por ejemplo... A ver si vemos la página. Podemos ver que está este. Y el segundo sería este. Listo. Entonces, vamos a restringir un poco la búsqueda. Vamos a capturar el primero. Entonces, aquí podemos ver esta clase que se llama div class leftBlock. Vamos a restringir la búsqueda ahí. Entonces, vamos a decirle div punto leftBlock. Y ahí ya tenemos solamente un nodo. Entonces, vamos a decirle que este va a ser el localizador para el precio. Listo. Y ahora necesitamos buscar el localizador para el nombre del producto. Que vendría siendo este de acá. Que esto es como toda la descripción. De pronto podríamos dejar como nombre este. Que es un A que tiene la clase ProductName. Entonces, podemos decirle... Eso está dentro del writeBlock. Write. Si se fijan acá, writeBlock. Y yo le puedo decir a punto la clase. Y ahí ya solamente obtengo un valor. Listo. Entonces, name. Ya tengo los localizadores. ¿Cómo voy a encontrar esos valores dentro de la pantalla? Ahora vamos a crearnos la clase. Nuestra data class. Vamos a decir new. En la carpeta de Kotlin. New. Kotlin. File class. Seleccionamos la opción class. Y le decimos product info. Y acá tenemos que usar la palabra clave data. Y crear un constructor. Entonces, aquí le decimos val. El nombre de la variable. En este caso podría ser price. Y el tipado. String. Y val. Name. String. Listo. Y vamos a sobreescribir el método toString. De esta manera. Y simplemente cuando llamemos el toString. Vamos a imprimir. Product price. Es igual a price. And product name. Igual a name. Listo. Bueno. Aquí tenemos nuestra data class. Data class. Que va a sostener la información de los productos. Ahora bien. En este momento. Recuerden que aquí estamos obteniendo una lista. De. WebElementFacate. WebElementFacate. Entonces vamos a iterar sobre esta lista. Usando la función. ForEach. Entonces. Él va a decir. Siete WebElementFacate. Entonces vamos a acceder a uno por uno. Y vamos a sacar la información de cada uno. Usando la palabra clave. It. Estamos haciendo referencia a ese objeto. Sobre el cual estamos iterando. Y como es un. WebElement. Podemos decirle punto. FindBy. Y dentro de ese WebElement. Encontrar. O buscar. Más. Elementos. Cierto. Voy a decirle punto. BySessSelector. Y yo puedo pasarle directamente. Recuerden que estamos ubicados acá. O sea que mi búsqueda. Yo le debería pasar esto de acá. Listo. Entonces ahí tenemos. Por ejemplo. Price. Pero aquí solamente estamos. Iterando. Estamos accediendo. No estamos haciendo nada más. Entonces vamos a crearnos acá. Una lista. De. De los data classes. Listo. Entonces vamos a decir. Val. Product Data. Igual. Vamos a crear una lista. Una lista mutable. Y decir que vamos a. Posteriormente. Poder añadir más información. Información. Listo. Vamos a crear una lista mutable. De. Este tipo de data class. Listo. Entonces aquí yo podría. Decir. Product Data. Punto. Ad. Añádeme a esta lista. Que me va a añadir. Un nuevo objeto. De tipo. Product Info. Punto. Y aquí esto es el constructor. Entonces automáticamente. Yo podría pasar. Este valor que está acá. Como eso recibe un string. Tengo que acceder a la propiedad. Test. Coma. Y le paso también. La siguiente. Que debería ser. La otra propiedad. Que sería. WriteBlock. Product Name. Listo. Entonces a ver. Voy a tratar de explicar esta parte. Por si no ha quedado clara. Aquí tenemos una. Aquí en este momento. Product. Estamos atendiendo. Los contenedores. Es decir. La lista. De los Lee. Entonces tenemos. Siete Lee. Agarro. Uno por uno. Y dentro de ese Lee. Que tengo en ese momento. En el contexto. Es decir. Puede ser el primero. Busco dentro. Restringo la búsqueda. Y busco a partir de él. Otro elemento. Con. Este. Con este. Selector. Y obtengo el texto. Y hago lo mismo. A partir de ese mismo elemento. Busco otro elemento. Y obtengo el texto. Estas variables. Las paso. Al Data Class. Creando una nueva instancia. Al Data Class. Y posteriormente. Se crea ese objeto. Lo añado. A la lista. De Data Class. Que tengo acá. Listo. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Bastante sencillo. ¿Qué pasa? Esto puede ser expresado. De otra manera. Que como es esto. Podemos utilizar también. El típico. For each. Aquí podría yo llegar hasta acá. Y yo podría decir. Aquí tendría que decir. Que esto es un. Web Element Facade. In. Bueno. Aquí no es necesario. Creo que especificar el tipado. O bueno. Se debe de hacer acá. Dado el caso. A ver. Si. Estaba poniéndolo. De una manera incorrecta. Si. Pero aquí. El infiere el tipado. Y yo podría. Hacer lo mismo. Que estaba haciendo acá. Pero acá. Yo no tengo. El. El. Elemento. O sea. Que tengo que pasar es. El. Si. Entonces. Son formas diferentes. De escribir lo mismo. Pero me parece. A mi. Mi forma de ver. Que la primera forma. Es un poco más declarativa. Listo. Entonces. Estamos haciendo un. For each. Iteramos. Tu tu tu. Y estamos creando. Una lista de. 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 De product info. Listo. Ya. Ahí ya convertimos. Como tal. El texto que tenemos. En la pantalla. Ya lo estamos mapeando. A un. Data class. Por lo tanto. Más adelante. Podríamos comparar. Simplemente. Dos data class. Un data class. Que es el actual. Que es el que estamos leyendo. De la pantalla. Y otro. Otta class. Que podría ser. El resultado esperado. Haciendo que sea más fácil. Las comparaciones. Ahora bien. Podemos decir. Product data. Punto. Product data. Si le digo. Print el en. Le digo. Vamos a dejarlo así. Podemos decirle. It. Punto. To stream. Listo. Entonces. Va a acceder. Ahí a la propiedad. Al método que escribimos. Va a escribir. Product price. Y va a acceder. Va a imprimir esos datos. Entonces. Lo que podemos hacer ahora. Es ejecutar eso. Y acá podemos ver. Que efectivamente. Imprime el nombre. Pero. Por lo que veo. No está trayendo. El price. Eso puede pasar. Porque a veces. El texto. No se puede acceder. Con este método. Que está acá. Vamos a. Traer. Usar otro método. Que se llama. GetDescontent. Que trae eso. Y los. El texto de los nuevos hijos. Y nos fijamos. Y ya obtenemos. El nombre del producto. Y el precio. Uno a uno. Hicimos un estilo. Un estilo. West scraping. Leyendo los datos. Y modelándolo. A un data class. Entonces. Para mí. Esa es la mejor manera. Siempre que quieran comparar. Ese tipo de información. De la pantalla. Lo mejor es que. Hagamos la conversión. A un tipo de dato. El cual. Puede ser fácilmente. Manipulado. En este caso. Podemos ver. Que los data classes. Pueden ser muy efectivos. Nos vemos. En el próximo video.